Si yo yo, 191 men, KDM está en el puto mix, chanclajitio Viedo West, esta base JC lenta, dando un garbeo por el tubo, hay alguien en casa McFly, hey tío, yeah, bro, pa' lo que sea, pero paso, hey tío, dándome un garbeo por el tubo, encontré esta base lenta de algo más de 3 minutos, he buscado un momento tranquilo, zona de relax, misas compartidas entre amigos por cualquier motivo, da igual que no tenga ni el menor sentido, me he sentado y me he sentido por un momento tranquilo, me he sentado y me he sentido por un momento tranquilo, si cuento los tiros, seguro que un kilo, si mido por pasos, retrato de un obsesión, le cuento mi vida a renglón, y casi ya sabes lo mismo que yo, bro, apura el momento que voy con retraso, casi no contarlo, tantas veces cuento que no cuento con contarlo si retrocediera un paso, así que paso, así que paso, yeah, paso, paso, otra mortal jugando a ser dios, da una vuelta por el barrio, la historia de cada primo es el contenido que lo hace sabio, se apagó el dolor con varios, nada claro, y sin dividendos no amanece el día claro, como duele la puta verdad, más que el fuego en el que ardo para mitigarla, ya, llegado el momento, que espera paciente en el tiempo, pienso que el flaqueo no haga vacilar el invento, llora sin miedo, tristeza y alegría, sentimientos opuestos, producen el mismo efecto, ya, llora sin miedo, llora como un manga japonés y los motivos son honestos, cabiz bajo con la cruz a cuestas, por el teatro de las máscaras, la risa y la mueca yo, hey tío, dándome un gardeo por el tubo, encontré esta pase lenta de algo más de tres minutos, evoca un momento tranquilo, zona de relax, risas compartidas entre amigos por cualquier motivo, da igual que no tenga ni el menor sentido, me he sentado y me he sentido por un momento tranquilo, ya, por un momento tranquilo, si cuento los tiros, seguro que un kilo, si mido por pasos, retrato de una obsesión, le cuento mi vida al renglón, y casi ya sabes lo mismo que yo, apura el momento que voy con retraso, casi no contarlo, tantas veces cuento que no cuento con contarlo, si le sucediera un paso, así que paso, 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 otro de cada primo es el contenido que lo hace sabio, se apagó el dolor con varios, nada claro y sin dividendos no amanece el día claro, como duele la puta verdad, más que el fuego en el que ardo para mitigarla, llegado el momento que espera paciente en el tiempo, pienso que el fraqueo no haga vacilar el invento, llora sin miedo en el tiempo, menos yo en el momento, hay un ritmo que presentóen en el familiar con